Vamos a Nuevo León, porque, bueno, pues la autoridad cayó, cayó durante muchos días. El miércoles en la noche y el jueves en la mañana se registró un secuestro masivo en Nuevo León, en dos municipios, Salinas Victoria y Ciénega de Flores. Desde el fin de semana estuvimos buscando información, por supuesto. Ayer hablamos aquí con la madre de una de las secuestradas. Intentamos hablar de nuevo con las autoridades y nadie respondía. Ante la presión, supongo, pues no les quedó más a las autoridades que dar información. Información, además, totalmente confusa. Adriana Garcino, porque la fiscalía da una cifra, porque el gobernador dice que ya lo rescataron a todos y que no hay nadie más secuestrado. La Secretaría de la Defensa Nacional da otro número. Los familiares dan otro. Bueno, un desaseo total, Adriana Garcino, en este caso ahí en Nuevo León. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Te saludo con gusto. Y como bien lo adelantas, pues hoy en día todo este caso aún queda más confuso, con mucha inquietud. Y sobre todo, pues, deja mucho que desear por parte de las autoridades. Y es que, pues, sí hay cifras, pues, que se contradicen entre las autoridades, ya que ayer la fiscalía, pues, dio a conocer la liberación de 14 personas, entre ellas niños, que comentó que fueron secuestrados el pasado 28 de marzo, ahí en los municipios de Salinas Victoria, en las comunidades de los Villarreales y los Morales. Adicionalmente, pues, comentaron que todavía estaban pendientes la localización de otras seis personas en Ciénega de Flores, lo que nos arroja ahí, de las cifras dadas por la fiscalía, un total de 20 plagios. Sin embargo, horas después de que la fiscalía da a conocer estas cifras, la Secretaría de la Defensa Nacional da a conocer otras. Mediante una ficha informativa, ellos comentaron que fueron 16 personas las liberadas en Salinas Victoria, pero también aquí hay otra contradicción en la fecha, ya que la Sedena nos señala que estas personas habían sido secuestradas el 27 de marzo, además de que tres de esas personas, pues, tenían más de 20 días privadas de su libertad. En la que sí coincidieron fue en las cifras de Ciénega de Flores, que quedaban todavía seis personas pendientes por rescatar, lo que da un total de 22 secuestrados, una cifra diferente a la de la fiscalía. Pero como bien lo señalaste también al inicio, los familiares de las personas privadas de su libertad, en este caso, pues, ayer en tu espacio tuviste la oportunidad de platicar con Lorena, una madre de familia que tiene a su hija hoy secuestrada, que hasta el momento, pues, no sabe absolutamente nada de ella. En este sentido, las autoridades señalan que son 13 personas las secuestradas en Ciénega de Flores, pero Lorena, esta madre de familia, señala que no, que es una cifra totalmente diferente a la que las autoridades están dando. Ella nos habla de por lo menos 17 personas que han sido privadas de su libertad en este municipio de Ciénega de Flores. ¿Pero qué te parece si recordamos lo que platicabas ayer con ella en este espacio? ¿Cuántas personas más fueron secuestradas ahí en Ciénega de Flores? Más o menos como unas 17 esa misma noche. ¿Ahí en Ciénega? Aquí en Ciénega fueron más o menos 17. Fueron en diversas colonias, no fue en una sola colonia. En un alrededor de 10 cuadras fueron 7 en total. Una familia completa, otros dos que son familiares, entonces levantaron junto con ellos. Bueno, y entonces, ¿cuántas? ¿Cuántas han sido liberadas y cuántas se encuentran todavía secuestradas? ¿Cuántas, cuándo y dónde? ¿Aseguran que Salinas Victoria, todos los secuestrados? Fíjense cómo hablamos, déjame poner las comillas, con normalidad de un secuestro masivo de esta cantidad de personas y al gobierno de Nuevo León no le preocupa, o parece que no le preocupa porque el gobernador anda en otro asunto. Bueno, ¿cuántas personas faltan por rescatar? Así, es la pregunta nada más. ¿Salinas Victoria ya están todos rescatados? ¿Ciénaga de Flores están todos rescatados, siguen secuestrados? ¿Dónde están? Porque ya hablábamos de este baile de cifras, la Fiscalía habla de 20, el Ejército habla de 22, familiares de las víctimas, como ya escuchábamos, hablan de 33, y el gobernador Samuel García, pues así, nada más dice, que qué bueno que todos ya están liberados. Esto es lo que dijo ayer el gobernador de Nuevo León. No habíamos podido decir nada porque estábamos en una investigación y trabajo muy serio, pero ya fueron todos liberados, estamos actuando en consecuencia, nomás quería dejárselos claros, están todos liberados, que ya se dejen de tonteras y los metan a la cárcel, porque ya dejen estos grupos de bandidos, que aparte no son de Nuevo León, haciendo aquí son ceras. ¡Buen lunes, ánimo! Bueno, pues así el ánimo del gobernador, pues ni hablar, a ver si al rato Adriana Garcino fluye más información y tenemos más claridad sobre lo que pasó. Muchas gracias. Así es, Susana, otro punto que nada más rápido que me gustaría comentarte, incluso los alcaldes de estos dos municipios, tanto de Ciénega de Flores, Miguel Quiroga, del que va por el Partido Verde, así como Raúl Cantú, de Salinas Victoria, por Movimiento Ciudadano, pues prácticamente dijeron, con permiso, me lavo las manos, yo me retiro, me voy, y anunciaron que dejan el cargo para irse de campaña, para ir en busca de nuevo de la reelección. Bueno, pues descaro total. Gracias, Adriana.